¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Phoenix Great Duel de Steel! El episodio de hoy comienza el primer juicio desde el caso 3. ¡Vamos allá! 25 de Octubre, 947M, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados, número 3. Mis mariposas tienen mariposas en mi estómago. Así, ¿qué tal es llevar tu primer caso tú misma? Mi corazón no ha llegado tan rápido desde que corrí la maratón el año pasado. Si se mantiene así, ¿podrías conseguir un ataque de abogado? Relajaos, todos están nerviosos su primera vez. O sea, que mis miedos no están mal infundados. Hoy la Fiscalía va a ser brutal. Y va a usar cualquier medio necesario para ganar una condena. Eso del fin justifica los medios otra vez. Ahora que ha venido a esto, no tenemos más cosas que luchar con fuego. El fin justifica los medios. Estoy pensando que dejar de decir eso. Eso es su metaprofesor. Yo voy a entenderla con mi método. Pero señorita Sykes, ayer me dijo, como una abogada, ¿cuál es tu tesoro después de todo? Es eso. Buscar la justicia en mi cliente. Pero si esto acaba del mismo modo que el juicio de prueba, ¿no perderás todo lo que has trabajado? Bueno, tengo que hacer que no ocurra. ¿Pero no eres un poco insistente? Debería aprender de tu ineficacia. Debería aprender de tu ineficacia. Perdóneme, profesor Minx, pero no podemos dejarlo así. Ok, perdóname. Es simplemente que me gustaría proteger a Juniper por los medios que pudiera. Yo también, pero... Si me disculpas... Gracias a él me estoy sintiendo un poco más presente. No dejes que te cojas tenas. Y no olvides de sonreír. Estaré bien. Y no he olvidado lo que Boris dijo. Apolo, los peores tiempos es cuando los abogados tienen que sacar sus mejores sonrisas. El juicio va a empezar. Entren al juzgado, si quieren. Apolo, cuento con tu soporte en la cena. Ok, señor Wright, déjemelo. ¿Es cierto? Tengo a Apolo para que me ayude. El destino de Juniper está en mis manos. No dejes descansar hasta que ande libre. A ver. 25 de octubre, 10 de la mañana. Tribunal del Distrito. Sala número 4. Si hoy me oye es un poco difícil este tengo un flemón en la boca. Día 1. Se abre la sesión. Todos en pie. El juicio se abre para el juicio contra Juniper Woods. Atención a Zayx, la defensa del equipo de defensa. Lista, su señoría. Eso no suena muy convencida. ¿Estás bien? Estaré bien. ¿Su calvicie? Sí, lo sé. Como usual, quieres que dé el alegato inicial. ¡Aaah! Este caso es como el cristal claro. No tengo que explicarlo más. Ahora, traigan a la testigo. ¿Hay algún problema? Por favor, dégalo a su telvisir. Alguasir llama al primer testigo. No tenemos ni siquiera un alegato ahora. El primer testigo es Fulbright. Este testigo es Fulbright. Y el fiscal Black Hill siempre es un eléctrico. ¡Oh! Sí, el resumen del caso. Déjemelo. Vamos al detectivo encargo, el amigo de la justicia, que lo explique. ¿Qué ha sido eso ahora? Es como el Lee y Black Hill que vienen sincronizados. No creo que sean capaces de fundir mente, si es lo que piensan. Muy bien, el testigo es Fulbright. Explíquenos el caso. El cuerpo de la profesora Fulbright fue encontrado en el 24 de octubre a las 2 y media. Fue asesinada con este punzón. La sangre de la víctima y las huellas de la acusada estaban descubiertas en él. ¡Punzón añadido al acta de juicio! Informe de la autopsia de corte añadido al acta de juicio. ¡Wow! ¿Ese pájaro puede dar pruebas? Black Hill lo ha entrenado bien. Black Hill debería entrenarlo para que no se meta con el pelo de la gente. Moviéndonos. El cuerpo fue descubierto en el escenario incluso con sangre. Desde que estamos tras dos de sangre en la habitación de arte. Así que el cuerpo fue movido desde ahí. Sí, precisamente hay una pieza irrefutable. Una grabadora. Capturó una voz gritando. ¿Qué es esto? ¿Tienes una prueba así? ¡Claro! Puede ser la cinta que Miriam habló. ¿Por qué no hemos oído de una muerta así? ¡Shh! Silencio, por favor. Quería poner la cinta ahora. A ver... Wow... Mmm. Es difícil de oír. Pero la voz suena femenina. cinta de grabación añadida al cajo de Dios el sonido y el bajo volumen tienen han hecho que sea imposible analizarlo vale, vamos a las pruebas punzón el arma del crimen para matar a Constance con su sangre y fue encontrada en las huellas del universo en la informe de autosía hora de muerte entre las 6 y 8 de la tarde causa la muerte, perdida de sangre a un apuñalamiento en el lado del cuerpo, las marcas indican que fue estuvo atado no hay otros daños visibles pero el apuñalamiento fue muy duro y cinta de recordar usada por Miriam para grabar la conversación en la sala de arte una mujer y grita eres un malvado entonces no habéis identificado la voz de la de la acusada no tan rápido al fin y al cabo no es todo la víctima fue asesinada de noche y descubierta por la tarde la cuestión es ¿cuándo fue un cuerpo movido? lo sé puede haber sido movido en medio de la noche cuando nadie vía lo siento pero no el campus estaba lleno de estudiantes esa mañana y nadie vio un cuerpo el cuerpo se movió antes del juicio de pruebas porque todo estaba vacío fue cuando Hugh O'Connor uno de los participantes encontró el cuerpo así que la fiscalía oyó lo de Hugh espera un momento si todos los estudiantes y los miembros estaban en el pasillo ese no debería haber alguien que hubiera movido el cuerpo ajaja no tenga miedo siempre hay una sesión la sesión los tres participantes del juicio de pruebas estaban en sus vestuarios eran los únicos que tenían acceso libre al campus desierto entonces puede significar ¿qué puede significar? esos tres estudiantes podrían haber movido el cuerpo en la justicia y creemos no me gusta donde llega esta cena tampoco y por esos tres me refiero a Juniper Woods Robin Newman y Hugh O'Connor lo sabía por favor detective Fulbright no diga lo que esto es a punto de decir en la justicia creemos voy a desllevármelo la voz que se creía del asesinato era femenina y las otras tres personas es una chica eso deja Juniper Woods como única fusilidad no Fulbright asqueroso impresionante ya tienen las cuerdas antes de un interrogatorio un trabajito estupendo estupido brillante tendrás un aumento de salario en el próximo mes jajaja no lo hago por dinero es por justicia en la justicia creemos no ni la mitad pero es el menudo tío peres negros parece que la zanahoria no trabaja en el en 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 pulbright algo así el traiga el siguiente acusado al estrado escate el bájate así que nuestra primera testigo es una caja de cartón es una caja de manos sonrías sonrías señoría que que tienes mi foto mira el scatterbots de la academia legal soy reportero en el caso del juzgado Juniper ha sido una mala mala niña y diría valera es escribiendo podría preguntarte por qué se podría salir de la caja como crees que voy a conseguir más inclusiva la respuesta es no pero el testimonio de una sin testigo es irregular y ¿se le da killer que un ninja que algunos trabajan en la sangre o sombra oh dios nunca había pensado en eso si pudiera tiene vida una excepción esta vez un ninja en prisión oh dios ¿cómo el juez se cree esto? su testimonio por favor pero no revele su cara declaración de testigo la similaridad del caso y el guion el juicio ocurrió como Juniper el guion de Juniper cuando el juicio empezó solo la profesora Kurt y Juniper sabían el contenido pero la profesora Kurt decidió no usar el guion después de la furia de Juniper tenía que ser Juniper tenía un motivo y el motivo estaba en el juzgar en el escrito el asesinato es como en el guion es creíble comparen el caso y las escenas de fotos podrán verlo es simple incluso un gorila puede ganar a un juez solo la víctima y la acusada sabían del guion la acusada es la asesina se encontró el guion con un sobre que decía usar esto prueba que el guion de la acusada fue rechazado presionó a la víctima para el guion y la asesinato eso tiene sentido y que ahora el fiscal tiene sus patos alineados en una fila son una línea es como un pozo pero igual así como se atrevió mi guion tenía todo incluso problemas falsas y acusaciones falsas muy bien no hay problema estoy lista creo ahora es buscar aullos en el testimonio y les encuascar en la caja lo he visto muchas veces sé como hacerlo interrogatorio similaridad entre el caso y el guion presionada ahora en la 1 y en la 4 hold it hold it incluso debe haber lugares donde podrían diverger no digan los detalles esto es todo estresa no estoy preocupada mi piel está fina como la sin desesperada es justa justamente desesperada estás fumado ¿qué has dicho? jaja a Blackie le ha dado eso una bolita ¿con quién estás? busca una forma de volver aquí la pena ahora si escuchas bien los dos casos tienen sus diferencias bueno lo primero no ha sido aún había sido en el caso actual había sangre de que había sido atada y había marcas pero ¿qué diferencias en comparación con las similares de Arthur es una imposibilidad alguna diferencia parece que no voy a pasar esto como coincidencia que quemadora inténtala otra vez ajá aquí hold it cualquiera que vio el juicio de prueba puede hacerlo vieron y pudieron ir al escenario esto es una locura ¿qué acabas de decir? jaja si es tan deberías hacer lo mejor salta energía no me digas que los canarios se han expandido tan rápido no me repetiré más así que escucha bien thanks Hugh O'Connor descubrió el cuerpo ¿cómo se pudo saber antes de los contenidos? ya es cierto ¿tú sabes lo que es una escena de crimen? no parece una niña de primaria maravilloso una foto en el periódico mejorará la marca estamos a 25 minutos ya en el periódico escolar sé en serio creo que has presionado más de suficiente señorita 6 ahora ves como declaro es mi caso ¿eh? ríndete ya o no lo olvidarás no ¡no! incluso mis argumentos han sido derrotados en mi cara no se suponía que iba a ser así ¿qué voy a hacer? Athena deberías tener las respuestas que has buscado piénsalo si el asesino sabía los detalles ¿cometerían el crimen así igual? no lo sé ponte los zapatos del asesino hay una inconsistencia si lo ves ¡ah! ¡la tengo! ¡gracias Apolo! señorita es que aterrón estamos tan cerca y estás diciendo de que el asesino hizo que pareciera el guión que es la sombra que no es una coincidencia ¿es correcto? no hay duda después hay más prueba de que la malvada Juniper lo hizo ¿qué he dicho? ¿qué he dicho? nuestro cliente hizo que la asesina del crimen pareciera como el guión eso no sería eso es irracional ¿de qué te refieres? sí señorita Zikes háblele al juzgado de lo que crees que es irracional no tenía sentido hacer el guión porque lo hubiera hecho la culpable la asesina del crimen fue la misma del juicio de prueba ¿y eso es irracional? ¿qué pasa con que sea igual? sí señorita Zikes explíquese muy bien vamos a decir por los argumentos que no es ella ¿qué razón tendría para ser la mímica igual? es sencillo estaba admitiendo que era la de ¡ah! es cierto si ella lo hubiera hecho lo hubiera sido proclamar en el mundo que la asesina tenemos prueba de alguien intentando inculparnos ¡ah! ¡ah! el cuerpo fue encontrado el día después del juicio de prueba el día de los detalles revelados sería inconcebible y así ¡ah! ¡ah! ¡no dejes que se te vaya la cabeza! parece que Justice Dono la compadre ha sacado su espada de todo modo la espada está vacía basta con tus metáforas ya hay una buena razón de la inconsistencia de lo que hablas ¿razón? ¿qué razón? ¿debo decírtelo todo? ¡hmm! no es lo que parece de gran mantenimiento la acusada tenía intención de parar el juicio de prueba y acabar con las igualdades no el juicio de prueba fue parado después de descubrir el cuerpo nuestro asesigo aquí ya descubrió que el cuerpo dice que la acusaron ¿qué? la señorita Scatter no ha acción el cuerpo o sea que no llamaste a la poli no lo mantuve en secreto no puedes hacer eso ¿eso qué hará pagar por su sentido mi pequeña caja? que comparado con el mundo de la guerra con los responsables de guerra este terror fue ¡ah! ¿el mundo que ha hecho el samurái? para esto darle la vuelta mientras el full bright serenito eso suena más nausabundo de lo que dice basta de eso testigo continúa el testimonio seguro señor samurái lista para acabar con esa diabla diablesa declaración de testigo lo que Scatterbox vio me metí en la habitación de vestidor de juniper mientras todo estaba en la lectura juniper se había cambiado a su traje de escenario le pregunté ¿qué haces? se largó al pasillo como si no quisiera que la siguiera le seguí y siguió estoy seguro de que juniper fue porque llevaba el traje que había hecho ¿por qué dejaste ese testimonio? ¿qué? ¿qué se supone? ¿qué significa eso? Athena no has empezado todo ese interrogatorio pero eso es una sospecha no creo que Black Hill no, espera creo que está pensando en ello la testigo se fue por el pasillo de lectura para meterse en el vestuario de juniper ella pudo también haber movido el cuerpo la fiscalía no tiene más tierra para mantenerse ayuda ayuda Black Hill tranquila tranquila no hace falta que te retuertas ¿quieres la ayuda? no, gracias escucha la testigo tiene un buen acortado no, si la tengo en el tiempo de la muerte yo estaba en la clase de reportajes encubiertos la testigo no pudo ser asesina la defensa debería pensar o al menos darse cuenta si la alfombra está atada al suelo intenté avisártelo bueno aquí acaba el interrogatorio vamos a darle al testigo y bajarse ¿qué? no, espera un momento la defensa no tiene derecho después de este espectáculo esto no es justo ¿por qué no? muy bien si la el interrogatorio va a acabarse la testigo se va a casa podría estar en su casa y recuperarse el estrés no te preocupes permiso señoría el descanso para los periodistas mi tercero siempre busca algo siempre está sacando una exclusiva entonces muy bien vuelta al trabajo adiós bien Polo no es tan rápido señorita Scatelbar ¿Apolo? hay una cosa que quería preguntarle ¿podrías darnos sacarte una foto del cuerpo sí o no? bueno sí sí no no saqué ninguna muy bien eso es extraño ¿por qué no sacanías una foto si tus ojos siempre me gustan la pista? ¿viste el cuerpo de la víctima? no es como si realmente lo viera pero ¿qué diablos? ¿ha oído eso su señoría? no vio el cuerpo eso vuelve la reclamación de la fiscalía al revés ¡Justice! ¿cómo te atreves a darme a hacer otra vez? buen intento ¿qué tal si no vio el cuerpo? mejor que te atreves yo vi el Juniper exactamente estoy viendo es una parte del cuerpo de mi tercero es Juniper Woods ¿por qué no me lo contaste? era una prueba muy bonita y ahora está y que quería mostrar aquí en el video ¡sorpresa! ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? todos los urbanistas mantienen el secreto hasta el momento es muy valiente escondiéndose de de Black Hill Tena sobre esta foto ¿ves como solo se muestra la espalda del sujeto? entonces ¿quién sabe si es Juniper? un completo punto relevante lo que es relevante es alguien intentó llevar al testigo al cuerpo mejor que la acusada escapara el testigo persiguió al acusado al acusada por este camino la acusada descendió al primer piso y se largó por allí entonces ¿qué? entonces me caí le di en la rodilla de mi propia caja se quedó bajo la caja incluso corriendo hacia atrás de alguien recuerden que Hugh Connell ya lo vio estaba intentando ver porque quería parar el juego de prueba pero si los hechos han cambiado merecemos el hecho de la interrogatoria la defensa tiene un punto muy bien vamos al interrogatorio bien creo que he podido aliviarlo de algún modo gracias Apolo eres un salvavidas incidentalmente mis mis quejas de la testigo por su caja no se es de caja de tom duro puerta otra mentira esconde otro hecho y te quitaré la caja por favor nada cualquier cosa es esto o eso sé que sería más ecológico reciclarlo pero voy a enseñar y cazáis que empiece el interrogatorio después de un rato interrogatorio lo que escate el vacío iros a la quinta tres cuatro cinco presenten prueba aquí como sabía que era Uniper por el traje a ver dónde está la prueba ah sí el traje la imagen del traje objección objección olí 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 la señita es que te gusta y sé que la testigo no está acusada porque se muestra en el traje de la señorita objec bueno es el traje de Uniper así que debe ser Uniper está cierto no eso es lo que estás equivocada ¿qué? es un diseño del traje que creación tan bonita las constelaciones son impresionantes claro pero es que las estrellas son importantes en el dibujo hay constelaciones en el traje y aquí no hay ni una estrella esto significa ¿qué significa? su señoría no había otros trajes azules lo que me hace creer que esa figura llevaba esa persona llevaba un traje diferente porque es un error robux así bueno no es realmente un tema de por qué ¿de quién hizo eso? espera no estarás diciendo sí es cierto me alegro que te estés dando cuenta la diseñadora no supondría se te está cayendo todo por el todo estoy en el tezca te va lo siento pero no sé creo que tenga una exclusiva si no tiene para ser reportera un fallo como reportera risico no está hola hola señalitos hotel van aquí ya conocemos a de la caja no has visto nada sí lo hemos visto todos no ahora me gustaría parar ahí sides ¿El porqué del motivo? ¿Qué significa? ¿A qué te refieres? ¿Señita Juniper Woods? ¿Sí? ¿Qué estabas haciendo en la mañana de la juicio de prueba? Estaba en mi distorsión, pintando mi disfraz con pintura fluorescente ¿Pintura fluorescente? Me enseñó muestras estrellas en el traje Iba a hacerlo para que brillara ¿Fluorescente? ¿Fluorido? ¿Tenía algo? No florido, fluorescente, brillante en la pintura que tenía la oscuridad Sí, sí, lo has aplicado en tal traje ¿Entonces qué? La dejé de secar un rato porque tarta Así que puse el traje en mi maniquí al revés ¿Entonces? Esta es la fotografía del interior, oscura Como puedes ver hay un montón de pintura Si alguno lo llevara en este estado, la pintura estaría en su cuerpo Sí, tienes razón, podría ser Algo, el traje no era error Un sonido Estaba igual que al revés El traje, al revés El traje brillante se añade al acta de juicio Figuras que tuvieron una foto Vale, Hop, esta es la foto Y esto se va a poner muy feo Estamos solo a nueve minutos y medio a acabar hoy Hemos caído en su trampa Sí, creo que Blasky lo tenía planeado De todos modos, creo que deberías darle una mirada a la foto Dime que has encontrado algo que nos añade Mira el área del pecho Tiene una huella de mano Tienes razón Pero yo ni pensaba tocar la mejor luz En que tú estuvieras seca Quiero que el término Es pensar Si los pintores pueden hacer grandes Los errores de acusada también Así que básicamente le estás diciendo a mi Que requiero pruebas Pruebas Eso no debe ser un problema, ¿no? Has llegado tan lejos Solo porque has llegado tan lejos No significa que tenga todo pensado ¿Qué? Significa que estás pensando Estoy enferma de perder a este tío Solo hay una cosa en este punto Voy a presentar una prueba ¡Pronto! Ajá, ¿eh? ¡Acepto! ¿Un duelo? ¡Acepto! La pintura puede haberse puesto en las manos Esto prueba cosa en la oscuridad Tengo que mirar cada prueba ¡Esta prueba prueba! Demuestra quién había tocado el traje El ésta del heraldo del Temis ¡Tip-tip! 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 ¿Un periódico escolar? ¡Interesante! Miren una foto De cuando fue mostrador Miren las manos del señor Newman Está brillando Está brillando con pintura fluorescente Está brillando con... ...bastante raro ¿Por qué tendría pintura en la... ...mano? No podría Si no se hubiera puesto el traje ¿Eso significa? ¿Qué significa? La figura fotografiada no era nuestra cliente Juni Perwood ¡Era su compañero Robin Newman! ¿Qué? ¡Cuácala! ¡Siete minutos de acabar y estamos dando caña! ¿Crees que vas a probar eso? Nunca sabes lo que va a ocurrir Es el juzgado Entonces... ¿Significa que fue Robin Newman nuestro asesino? Bueno, es exactamente como parece Muy bien Muy bien Robin Newman ¿Qué es él? Está aquí en el... Muéstrate Si estás en el juzgado ¡Estamos locos! ¿El testigo puede decir su nombre y ocupación? ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy Robin Newman! ¡Quiero ser un gran artista! ¡Pas cinco días y noches! ¡No! ¡No es así! ¡Arte sincero tío! ¿Así que ocupación eres artista? ¡No! ¡No! ¡A la camí en el té! ¡Señor! ¡El... Fue groso de... ¡Este... De... ¡Fiscalía! ¡Este brazo... ¡Este cinturano es prueba de masculinidad! ¡Estoy... ¡Llevo dieciocho años encalando! Asumo que vas a limpiar hoy todo después de esto, ¿no? ¡Oh, tío! Parece que el testigo por fin se ha calmado. Hace tantos años. Puedes empezar su testimonio, señor Newman, especialmente lo de la pintura en mano. Declaración de testigo. ¿Por qué todo aquel traje? Fui a ver a Juniper en su orientación, pero no estaba ahí. Cuando fui a ese traje, estaba como wow, el maniquí estaba ahí bajo a ese en mí. Cuando lo cogí, me cayó la pintura, pero no, que me lo puse estúpido. ¿Otra vez, Athena? Su señoría recomienda una terapia para el testigo. Pero el señor Newman parece agitado, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No, otra vez, cuál es el problema. Sentido que Robin tocó la discurria en el corazón. ¿Puedes conocer algo? Bueno, probablemente. Sí, señor Newman, vamos a usar la matriz de ánimo. ¡Ole! ¡Más tenéis de ánimo! Primera parte hoy. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Cien para cien! Quise ver a Juniper en su habitación, pero no estaba ahí. Estaba wow, wow, wow. ¡La cara feliz es imposible! Cuando mencioné a usted el traje de escenario, sentí una felicidad fuerte. ¿Puedes explicarnos la señor Newman? ¡Ué, espere! ¿Qué? ¿Por qué esa cosa me iba a sentir feliz? No sé. Pero parecéis interesado en ese traje por algún motivo. No serías capaz de ponértelo, ¿no? Como si hiciera eso. Soy un tío. Voy entre cinturones, no en tecido. A Robin le gustan las ropas de niños. Venga, no es obvio. Le estás disfrutando mucho. ¡No, tío! Ese maniquí se cayó y tuve que parar a los fines de la historia. Esa es una nueva pieza de información. Hora de actualización. Incluso después de la actualización no está bien algo. ¿Tengo algo que pueda probar que se contradice? Pues claro que tenemos algo. El traje brillando. ¡Chaita! Dijiste que el maniquí se cayó y te pusiste las manos ahí. Si fuera así, tus trajes estarían al revés. Tus manos estarían al revés. No es lo que tus huellas muestran. Estos parecen más tus dedos y la palma de tu mano. ¿Por qué dejarías esas huellas? ¿Tú sabes por qué? Porque las dejaste cuando te pusiste la bufanda. Como en el modelo. ¡Wow! ¿Por qué no lo admites, señor niño? Te pusiste el traje, ¿no? Y realmente te gustan esas ropas, ¿eh? Sí, admito que me las puse. Pero no me gustan las ropas de niña, tío. 90% aún. Sí, no hay información para sacar. Hora de otra actualización. Ahora volvamos. ¡Chicos! Ahí vamos. Y está triste. No es posible. Ay, otra emoción que no me escondía. ¿Y ahora qué? Me estás poniendo nervioso, señor Newman. Necesitaste cuando te pusiste el traje, pero te sentiste triste. ¿Qué le importa si me sentí triste? No es que todos digan cosas. ¿Por qué te sentiste triste? Estás escondiendo algo, ¿no? ¡Ah, no! No nos engañes. Dime por qué estaba triste. Ok, bien. Si vas a decirlo, te lo diré. Las razones que me sentí triste eran... No importa cómo me vistas, no seas tan guapo como Juniper. No hay ofensa. Pero para una cosa es el tío y un real cabeza hueca. ¡No! Eso no es... Me hubiera quedado genial. Pero hay algo que me sigue manteniendo en el camino. Wow, qué fiera. Su corazón está llorando de dolor. Sus emociones. Los mismos en el valle de nueve colas. Solo tenemos que buscar su incontrolable. Déjame encontrar un conflicto en las imágenes. Si podemos ver eso... Señor Newman dijo que algo estaba en su camino de ser guapo. Algo que no va. ¿Pero qué puede ser? Muy bien. Muy bien. Testificaré, tío. 85% todavía. Nos lo jugamos. Tendremos que probar. Me sentí como una diva cuando me puse ese traje. ¡Prueba! Newman no es. El traje no es. Es... ¡El cinturón! Ahí vamos. ¡Pero no! Señor Newman, tienes una gran furia con tu bra de cinturón, ¿no? Pero... Sabéis más en el próximo episodio. ¡Pero!